Bueno YouTube, son ahora mismo las 6 de la mañana, aquí es donde empieza mi día, supongo que lo veréis ahí arriba Si me veis los ojos estoy recién levantado y no sé con qué jefe te diré, pero es lo que hay A partir de ahora veréis el día a día que suelo hacer, no es nada especial, ya aviso Pero hoy es viernes, estoy grabando esto porque grabé ayer todo el día Menos la parte de esta de la mañana, es que no solo viene el móvil a esas horas, pero bueno Dejo con el resto el día, son las 6, ahora voy a leer un poquillo Y posterior a esto, sobre el medio o cosas así, cojo y me preparo la mochililla y me voy para el gimnasio Hoy es viernes, donde me toca pecho, hombro, tríceps Y nada, lo siguiente que veréis ya es lo que grabé ayer Espero que lo disfrutéis y si ahí os mola pues dejádmelo saber por comentarios o likes o lo que sea Esto no sé cómo se escuchará el montón de eco, pero salimos a la del gim Son las 8 y cuarto de la mañana Con un pump Un bombeo aquí los brazos fuera Vamos a por Londres Son las 6 y media, 8 y media que diga Se ve bien aquí Y nada tío, me da bastante rabia, pero bueno Si se acaba viendo esto, supongo que lo habré pillado Es un día en mi vida como trader todavía no rentable Bueno pues quizá parte del progreso, proceso, como queráis decirle Y nada, ahora llegaré a casa Que ya estoy aquí de hecho Y me pondré arriba, vamos al escritorio Y vamos a iniciar directo como cada día De lunes a viernes Y bueno, a ver, no os voy a mentir Que esto me está dando más vergüenza de lo que yo pensaba Ya por la calle, viniendo al coche que es cuando me he acordado Me estaba costando un poco Pero bueno, es lo que hay Voy a llevar el ganador Ya para meterle No sé cómo me estáis viendo el jeteto La verdad que Me da más vergüenza de lo que esperaba Pero nada, está por aquí Un poco todo esto, el setup Y el ordenador este, a ver si Chega Bueno, es un poco eso Que realmente me está dando más vergüenza de lo que esperaba Y que realmente no estoy ni de grabarme, ni hacerme fotos, ni nada Entonces encima se me complica un poco más Pero bueno Son ya las 8 y 40 más o menos Y nada, enche el ordenador Para preparar el directo y todo A por YouTube y la sesión de Londres de hoy A ver Que acaba haciendo Y nada, enche el ordenador Y nada, enche el ordenador Y después un poco esta charleta o vídeo que os habré puesto Supongo Vamos a darle Con todo al directo A ver que acaba haciendo la elección Del día o la sesión de Londres Supongo que Quizá hago un pequeño resumen luego del directo Aquí en el vídeo o algo Pero bueno Mucha idea no tengo Y es el primer vídeo que me grabo a la cara Y no sé Me está dando algo de corte La verdad Pero bueno Quizá un poco para que se vea lo que voy haciendo día a día Muy bien Pues no sé en qué punto me he quedado antes Pero son ya las 10 y 43 de la mañana Ha pasado la sesión de Londres O al menos dentro de lo que yo opero No encontro nada interesante Y bueno En el directo de hoy podéis haber visto Que me he estado comiendo una charla De este podcast Bastante interesante Aquí estoy para analizar fundamentales Y bueno Aquí veis Tema de vídeo El short que se subirá en 15 minutillos Esto es toda la mañana Después de Londres Suelo grabar el pequeño resumen Y lo subo en short En tiktok Y en En instagram en los reels Aquí como veis No ha acabado de romper estructura A esta altura Y ha hecho que no confirme Para entrar Si dais cuenta El precio se está yendo A nuestra contra Aquí está esperando el cambio de estructura Que no la ha dado finalmente Y aquí arriba Si dais cuenta Es un order block De 4 horas El cual pues En euro hubiera tocado ya el top Y la libra Pues más de lo mismo Hoy He evitado Un par de pérdidas Porque Mi confirmación Que añadí este mes extra Era que tenía que romper En ambos activos Si no pues No entraba Ya veis como quizás Poco backtesting O El ir haciendo Confirmaciones y tal Va haciendo mejorar Se me está haciendo un mundo Realmente me siento tonto Hablándole A la cámara Pero supongo que es lo que tendrá El día a día ¿No? El vídeo no sé Cuán largo quedará Ya digo Me levanto a las 6 De 6 a 6 y media Leo Si tal Un libro puedo traer Lo que estoy leyendo ahora No creo que sea muy relevante Y luego pues De 6 y media Al 40 Me preparo la mochila Me cambio para el gimnasio En el gimnasio no suelo grabar Porque ahí sí que me la corte Pero bueno ya en un futuro Supongo que O se me pasa O iré grabando O algo haré Es más Se me está cansando Hasta el hombro de grabar No sé Como me veré Pero bueno Es un poco Un poco lo que hay El caso es este Ahora bajaré a almorzar Quizá grabo algo del desayuno Porque esto ya era en definición Empecé el lunes pasado Tengo ya que cortar peso Estoy en 87 No me veo mal Pero Bueno Prefiero ir cortando de peso Y a ver Muy relevante Mi día a día no es Simplemente es eso Ahora desayuno Por aquí seguiré Cogiendo ideas de vídeo De cara al fin de semana Que subo uno Cada sábado a las 8 Dirección semanal Los domingos a las 8 Y los viernes El resumen de la semana En cuanto a trades Poco más Simplemente eso Ahora me tiraré Pues Estudiando un poco De esto es fundamental Que Me va interesando Y me parece súper importante Y bueno Voy abajo a grabar Un poco el desayuno Después del desayuno Hago esto Como Y por la tarde Pues Me estoy recuperando De la rodilla Me operé de cruzado Entonces Voy martes y jueves Al fisio Lunes y jueves Martes y viernes Al fisio Lunes y jueves O salgo a correr O salgo en bici O hacer movilidad De cara a la rodilla Y al cardio Que Bueno Ya llevo Desde Principio de año Ya tirándole Y el cardio Y el cardio Es ya Más secundario Y la rodilla Más o menos Así que me falta Ahora pues Yo siempre he hecho fútbol Me rompí Ahora en mayo El 3 de mayo Me rompí el cruzado Y bueno Estoy recuperando Quizá para volver Lo más probable Aún no tengo ni idea De que coño Acabaré haciendo Si que es Lo más probable Que acabe volviendo Pero bueno No sé dónde Ni el qué En el caso Eso ya es más personal Pero bueno Me explayo Porque supongo Que la gente O el que está ahí atrás También querrá Querrá conocer Algo más de mí Aunque no tengo Una mierda De visitas luego El vídeo Pero es lo que hay Simplemente eso Me repito Más que el ajo Así que bueno Corto Y grabo un poco De el desayuno Y estos son Los ingredientes Que uso Para el desayuno Esto es Una tortilla Esta de trigo Típica del Mercadona Y si te dais cuenta Por cada una Son unas 180 calorías Luego el queso este Que no sé Si el mejor O el peor Vale Sin más Son Me van justo Porque son 20 Calculados Son 20 calorías Por loncha Y dos huevos Con un poco de clara Para hacer Una tortilla La tortilla La meto aquí Junto con los dos quesos Y me sale Un almuerzo Bastante 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 Bueno Son Creo que Al dedillo No lo sé Pero serán Aproximadamente Unas 400 calorías Largas Que bueno Hacen que el desayuno Del día a día Si no es Los huevos Me hago Suelo Hacerme Tres tiras de bacon Con prácticamente Lo mismo Me sale De calorías Igual Y proteínas Pues prácticamente Igual Tiene algo De carbohidratos Y la casa No hay Mucha Pero bueno Es lo que toca ahora Hacer un poco de hambre Que hay que definir Para la comida No creo que grave Pero bueno Es lo que me suele hacer mi madre No es Mucho más Tengo 20 años Soy estudiante Por si no se sabía Y ya está Se había Estabía con mis padres En el coche Donde estaba grabando Esta mañana También es suyo No tengo propio No me han comprado uno Y la verdad Que le agradezco Porque Lo que me está llegando A costar Ya empezar A generar algo de ingreso Con el tele Es chunguillo No chunguillo Si no es tiempo Y dedicación Y a cabo Es lo que toca ¿No? Pero me mola Porque Supongo que cuando Tenga lo mío Pues Acabaré Agradeciendo El que no me lo hayan comprado Y Ahí está El vigilante De la casa En guardia siempre Pues Siguiendo con la parte De la noticia Que había Hace una hora Son ya las dos y media El vídeo este De análisis fundamental Si que más o menos Podía tener una idea antes Y realmente Bueno Me ha llegado Va a servir de algo Pero no de mucho Y bueno Básicamente El análisis que tenía Era que estaba viendo Todas estas partes Que aquí se va El forecast Es lo que se espera De la próxima noticia Estoy en Investing.com En el calendario económico Y esta es la previa Lo que hizo anteriormente La noticia Y lo que se espera Para esta Este ha sido El resultado final Lo que yo esperaba Era que Bueno Como marca aquí Ha sido 4 de 5 Positivas O de 6 No sé Bueno Si entraría En la parte Todas estas Que han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De 7 Más de la mitad Han sido positivas Para el dólar Haciendo que El euro O la libra Se devaluase Y como se ha podido ver Estamos en el gráfico De la libra Ahí se ve Y lo que esperaba Y lo que esperaba Era prácticamente Esto Si les cuenta En un minuto Por aquí Este es el velazo Y lo que esperaba Era un poco esto Una devaluación De la libra Y del euro Finalmente Es lo que ha ocurrido Y por aquí Voy teniendo Bueno Pues un poco De las capturas Y imágenes Que habían Y realmente No era más Que esto Voy a aguantar Con esto No aguanto ya Ni las ojetas Del brazo El caso Era este Era un poco Lo que esperaba Así un poco Como más Por decirlo así Relleno del día Ya que Bueno Hasta que esta tarde Nos hagan Hacer algo de deporte Realmente El día no es muy interesante Las tardes Las suelo tener Algo libres Lo que Bueno Pues hoy estoy Grabando El blog este De un día En mi vida Que a saber A quien coño Le importará Pero Ahí está Y luego Bueno Muchas tardes O mañana Viernes Ya si que me pongo A hacer el resumen Grabo, edito Y hago la miniatura Esta tarde Pues supongo Que ya tendré La grabación hecha Editaré Y haré la miniatura Y otras tardes Pues voy pensando Ideales de vídeos O cosas que voy haciendo Pero bueno Sin mucho más La verdad Era un pequeño espacio Que quería meter Ya que bueno Ahora pues Estoy viendo vídeos De información O me pongo a leer O me pongo A entretenerme También un ratillo Que nunca viene mal Un rato así De libre Y despeje Pero eso Supongo que Cuando vaya a salir Esta tarde A hacer deporte O algo Grabaré otro cachito Y con eso Cominará el día Porque posterior a eso Meriendo Ceno Y me voy a la cama Sobre las 10 de la noche No tiene mucho más Así que nada La próxima Sigo grabando Pues nada Son ahora mismo A las 4 de la tarde No sé Si por lo general Solo se les doy hasta ahora Pero si es que hay días Que me toque sacar al perro Como ahora Y bueno Lo que toca Y bueno Destacable como tal No sé si esta parte Con el jepe Lo que tendré La caza Que estoy ya Hecho mierda Que acabo de salir Bueno Me tendré que acostumbrar Un poquillo Y hoy me ha molestado Un poco la rodilla Pero bueno Quitando eso Destacado sería Esto Que suelo hacerlo Lunes y jueves Como he dicho antes Y luego pues Martes y viernes Fisio Y miércoles Un poco de descanso Por las tardes Así que Bueno No creo que haga mucho más Quiero Tear un poquito Que yo a la bici Y hasta disfrutar Bueno Y como parte ya Final del vídeo Son las 10 menos cuarto De la noche Tengo aquí el focazo Que me estoy dejando ciego Porque no se ve una mierda Pero bueno Me he duchado Me he merendado Que he merendado Un yogur Con almendras y nueces Solo almorzar Y merendar cada día Prácticamente lo mismo Pero Bueno Me gusta ahí Paladita va bien Luego he cenado Hace ya Hora y cuarto Sobre las 8 y media Acaba más o menos Hoy Y Nada pues Así acabo los días Así que También quería grabar esto Ya me está cansando brazo Menos mal que lo he grabado hoy Que mañana me toca hombro Y Corto El caso Ahora en nada Estoy grabando esto Me lo paso al ordenador Que está preparando ya el vídeo Y me va a dormir Y si mañana me acuerdo No, a las 6 no creo que grabe Pero bueno Haré como si hubiese grabado Desde el primer día O sea, desde esta mañana Que se me levanta a las 6 Lea un poquillo Y me va a gimnasio Si grabo algo pues Bien Si no pues Estoy diciendo esto Para nada Pero bueno Es lo que hay Así que bueno Si he llegado hasta este punto El vídeo Te dejaré por Por la descripción Y tal Las redes Que me puedes seguir Hoy, justo hoy He crecido 10 seguidores En Instagram Sí que es una chusta Pero Es bastante para mí Somos ya 53 Y estoy creciendo Pues a base de Reels Me ha explotado El de ayer Que tiene unas 600 Y algo ya 200 Tenía el de hoy Y bueno Pues poco a poco Van subiendo Los numerillos De las redes Y De cara al tren Creo que No, tardaré O tardaría mucho En principio En subir Quien sabe A lo mejor me tiro 5 años más Como el mes que viene O este ya me empiezo A ver bien las cosas Simplemente Seguir el plan Y El mercado Bueno En función de lo que haya estudiado Y tal Pues En principio tendría que salir Pero bueno Nada Es Fijo Quiero decir Bueno Digo cada cosa Que me empiezo a Enredar Y no hay que no acabe Eso Lo de las redes Las técnicas por ahí abajo El que haya llegado hasta aquí Gracias por llegar aquí Y Nada Tendrá supongo El Discord También Que estoy quedando en comunidad Y hablando cada día por ahí Y ya está Muchas gracias por verlo Y nos vemos En próximos vídeos Gracias por ver el video Gracias por ver el video